Buenos días, hoy nos encontramos en San Ciprián, Consejo de Cervo, en Lugo, en Galicia. Os voy a presentar un piso de 81 metros útiles en este edificio que a continuación vais a ver. Se trata de un tercer piso totalmente exterior, de cuatro habitaciones, dos cuartos de baño, salón y cocina independiente y con dos terrazas. El piso se encuentra enclavado en una urbanización que además tiene piscina y gimnasio. Y que además está a tan solo un kilómetro y medio de la playa más cercana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!